Amique 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 Yo soy Tripita en La Habana, mi negro a mi lo que sea Si viera como me nieva Tripita a su cinturita Y como era que al meniarla solita se divertía Y decía si acabó Amique Tripita en La Habana Amique Mi negro a mi lo que sea Amique Ay mira como mueve la bandeja, pero que bueno oye usted Amique Que cosa sagrosa Amique No, 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 no Amique Pero que buena la gente Amique Pregúntase lo que mente Amique 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 Pero que cosa mas sabrosa Amique 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 Oye, contame las cosas Pero qué bueno, bueno, qué No, 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 no A mí qué 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 Si viera cómo me lleva Repita sus cinturitas Y cómo era que al venirla Solita